Estamos en plena peatonal, me llamó Carlos, que es el papá de Emiliano Chechi con quien estamos, Emiliano Sebastián Chechi, tiene 19 años, y apenas me llamó, me dijo el padre, necesitamos la ayuda, la ayuda de todos los mendocinos, porque mi hijo necesita poder volver a caminar. Hace tres años que no puede caminar bien, que tiene que estar con muletas, y así todo, tiene resiliencia, pudo salir adelante, y nos va a contar su historia. Es así, tres años sin poder caminar por un accidente en donde no tuviste culpa. Donde no tuve culpa. Yo venía de norte a sur, sobre Severo del Castillo, el muchacho dobla sin giro de señalización, y bueno, colisionamos. Desde ese día a mí me ha cambiado totalmente, hay algo que si anhelo mucho es volver a caminar, sinceramente mis papás han estado al pie del cañón conmigo, atrás mío, luchando toda mi batalla, y bueno, la batalla que yo también tengo de escondido, ellos también la luchan conmigo, ellos siempre me acompañan en todo. Así que nada, queremos tocarle el corazón a muchos mendocinos para que me ayuden a cumplir, a realizar mi sueño de volver a caminar. ¿Qué necesitas concretamente en cuanto a la prótesis? En cuanto a la prótesis, gracias a Dios yo he conocido mucha gente buena que me han donado muchísimas prótesis, las cuales yo estoy cerca de cumplir esa meta, ese sueño, y nada, me hace falta un cono. El cono aproximadamente está en un valor de 800 mil pesos. A nosotros, a mí, a mi papá, se nos va de la mano, sinceramente. Porque me decías, y explícanos a todos los mendocinos, ¿tenés la parte de abajo? Yo tengo lo que sería rodilla, que es una rodilla hidráulica de octubos, también tengo lo que es el pie, digamos, la pierna, tengo el pie y el tobillo. Me faltaría el cono, que es la parte que engancha acá al muñón, que viene con una válvula, crea un vacío y se agarra a mi piel. Me faltaría lo que es esa herramienta, nomás, llegar a esa herramienta. 800 mil pesos es lo que sale. Yo no pido que me manden mil pesos, dos mil pesos, 500 pesos. Yo creo que con un granito de arena, cada mendocino aportando, sería un golazo. Seguramente que sí. Emiliano, nos decías también la buena acción de muchas personas, la mala acción de otras, que por allí no te dan trabajo, pero sí hay una persona en especial que te ha dado trabajo en Guaymallén. Sí, yo te voy a contar una historia resumida. Este muchacho yo le hablé, un viernes me pasó el número mi novia, yo le hablé un viernes, el domingo me respondió, pero yo le puse, mira, te explico, yo no me quiero presentar con currículum. Yo quiero que vos me tomes una prueba, que me des la oportunidad de presentarme. ¿Por qué? Porque te explico, me falta una pierna. Pero yo sé gomería, sé hacer autos, sé hacer motos, sé hacer camionetas, sé hacer traffic, sé hacer camiones. Y nada, el chico me dijo, excelente, venite el lunes de la otra semana y arranqué. Entonces, estuve una semana con ese chico que se llama Marco, me dio una mano, me reguló la prótesis, el muchacho, ¿me entendés? O sea, no te digo que él se dedica a eso, pero tuvo la intención, tuvo la intención de ayudarme. Y hoy en día estoy con él, hace un mes que estoy trabajando con él, porque esto pasó hace poco y nada. Con lo que implica, ¿no? Porque las gomas son pesadas, el trabajo no es como un trabajo cualquiera, por ejemplo, de escritorio, ¿no? Sí, pero yo creo que el que tiene voluntad, le da para adelante siempre. Yo, como te reitero, mi familia somos todos humildes y, bueno, no, no, no. ¿Cuesta? No, 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 cuesta, cuesta. A nivel mundial igual yo creo que a todos nos cuesta, ¿me entendés? Entonces no puedo estar en mi casa cuando sé que puedo salir a trabajar una pierna, para mí no me impide, sinceramente no me impide ser humano, ¿me entendés? Pero me va a mejorar la calidad de vida. Me va a mejorar, eso sí, me va a mejorar. ¿Por qué? Porque hay cosas que a mí me cuesta, me cuesta muchísimo en la domería, por ejemplo, camión, hacer camión me cuesta, hacer traffic me cuesta. Yo creo que teniendo una prótesis, yo puedo atender un auto en la calle, traerme la rueda solo, muchas cosas. No me quiero ir sin este tema a destacar. Emiliano, nos decías que al conductor que te chocó y te sacó directamente la pierna, ¿le dieron solamente inhabilitación para manejar por cuánto? Seis meses nada más, seis meses. Y yo llevo tres años, del 15 de mayo del 2021, yo estoy tratando de caminar nuevamente. Me he metido a la encina, he agotado todos los recursos y no, no. Emiliano, esperamos que puedas tener solución y que todos los mendocinos se puedan solidarizar con vos. Yo espero lo mismo, muchísimas gracias gente. Y nada, espero que con un poquito, con un granito de arena a cada uno, yo creo que me van a poder ayudar a cumplir el sueño. Y yo todos los días voy a estar subiendo historia de lo que llevamos juntando, lo que llevamos recaudado y nada. ¿Me encuentran así, Sebastián Chechi? Me encuentran como Chechi Emiliano en el Instagram. Muchas gracias, Chechi Emiliano en el Instagram, lo pueden buscar. En la pantalla están los contactos para que se puedan justamente solidarizar con él. Podamos entre todos ayudar a Emiliano Sebastián de 21 años que está necesitando justamente que le puedan proporcionar la prótesis para volver a caminar. Sí, tan solo eso, volver a tener una calidad de vida mejor y poder trabajar como lo viene haciendo gracias al esmero y el esfuerzo de todos los días.